Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. La Universidad Pontificia Bolivariana, encabezada por la Vicerrectoría Pastoral, adelanta la programación navideña dando inicio a la novena de aguinaldos el 2 de diciembre por parte del Rector Monseñor Primitivo Sierra. Lo que se busca es que cada día se realice un ejercicio de integración dinámica y conocimiento. Iniciaremos este diciembre 2 en el CA. Pasaremos diciembre 3, el segundo día a la novena. Le corresponde al doctor Luis Felipe Casa, nuestro vicerector académico, y será en el J. Después nos reuniremos en las Metálicas en diciembre 4, donde nuestra vicerectora administrativa, la doctora Victoria Elena, será quien coordina con su equipo de trabajo. Iniciamos de nuevo el ciclo en el CA con el ingeniero Samuel, que le corresponderá el cuarto día a la novena. Y así sucesivamente hasta terminar en diciembre 15, el doctor Carlos Augusto Mora, secretario general de la Universidad, en las Metálicas. Las actividades navideñas se realizarán en tres áreas de la institución. El edificio CA, el edificio J y las Metálicas, con el fin de integrar a toda la familia bolivariana. El objetivo cuál es? Que nos integremos, que disfrutemos, que gocemos, que esa experiencia religiosa de rezar la novena no sea solamente un acto piadoso, sino que se convierta también en la oportunidad de conocer a personas que formamos parte de la UPB, pero que tal vez nunca tenemos la oportunidad de saludar cara a cara. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. Debido a la gran demanda que tienen los profesionales en sistemas, el Estado, a través del Ministerio de Tecnologías de Información, abre convocatoria para realizar posgrados en gestión de tecnologías de información para servidores públicos. Esta es una convocatoria que ya viene en su segunda versión, ya hubo una primera versión en el segundo semestre del 2015. Esta convocatoria está orientada a servidores públicos en particular y profesores de colegio. La generó el Ministerio de Tecnologías de Información mediante un fondo para fortalecer la parte de tecnología de información al interior de las organizaciones de carácter público. Según el coordinador de la especialización, la UPB ya ha recibido a varios becarios en la especialización en gerencia de las tecnologías de información gracias a esta nueva modalidad. El semestre pasado se obtuvieron 13 becas de estudiantes de entidades públicas que ya en ese momento hacen parte de nuestra comunidad académica. Entonces son 13 estudiantes que se ganaron la beca de entidades como la Gobernación de Santander, como la Contraloría Departamental, como el INVISBÚ. El objetivo es direccionar estas alternativas hacia los servidores públicos para que mejoren la gestión de la información en dichas entidades donde laboran y así dar una mejor atención y servicio a los ciudadanos. Esta convocatoria está orientada a servidores públicos. Cuando estoy hablando de un servidor público, estoy hablando de una persona que esté, primero, en una contratación puede ser directa, puede ser de libre remoción o puede ser OPS, pero que esté efectivamente trabajando con una entidad de carácter público. Debe tener por lo menos un año de antigüedad con la institución. ¿Qué es lo que ellos buscan o persiguen con esta convocatoria? Pues dar este tipo de habilidades y competencias para que estas personas que están trabajando con los procesos de la parte pública puedan mejorar su gestión y puedan efectivamente afianzar el hecho de implementar tecnologías para mejorar el bienestar de la comunidad. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPV.